Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy os quería hablar de un tema que yo creo que es un pequeño problema que tenemos la mayoría de las personas. Ya no digo de mi edad, porque también he hablado con gente joven y también tienen el mismo problema. Y este problema es el de la falta de concentración, la escasa atención que podemos prestar a las cosas. Los libros muy largos, las películas muy largas, las historias que nos cuentan, ¿no? Nos cuesta mucho estar pendiente del mismo tema durante largo tiempo. Bueno, esto no es una charla, ni voy a anunciar nada, ni es una charla de autoayuda. Simplemente, como me siento muy cómoda con vosotros y creo que hemos llegado a ser amigos, ¿no? Pues quería compartir esta charla lo mismo que la comparto con la gente que me rodea, con mi familia, con mis amigos. Entonces, yo me daba cuenta que cada vez me costaba más leer, sobre todo leer. Y además algo que a mí me perjudicaba mucho que era escribir, o sea, escribir artículos. Bueno, ya sabéis que soy periodista y escritora. Escribir artículos y hacer prólogos de libros de amigos o contestar entrevistas o todo este tipo de cosas. La verdad es que no me cuesta, ¿no? Pero estar muchas horas delante del ordenador para escribir una novela, ¿no? Yo escribo un libro más o menos cada año y medio, cada dos años. Esto requiere, pues como tengo también otros trabajos, mi trabajo paralelo de periodista, requiere que esté muchas horas sentada delante del ordenador. Y la verdad es que antes podía estar tranquilamente diez horas, os lo digo así. Pues con todas las letras venía a veces mi hijo por la noche y me decía, pero ¿no te has movido del ordenador desde esta mañana? O de repente yo decía, uy, pues parece que vaya a llover, que está todo oscuro. Y no era que estuviera oscuro, sino que se había hecho de noche. O sea, que podía estar muchas horas escribiendo y concentrada en el libro. Y ahora veía que esto me empezaba a fallar, ¿no? Y la verdad es que en vez de estar diez horas, pues estaba solo ocho. Y entonces la verdad es que me ha llegado a preocupar. Entonces yo he terminado el último libro, que se llama De amor y de guerra, que saldrá el 20 de septiembre, que por cierto ya le dedicaré algún vídeo y también os comentaré de qué va, ¿no? Pues lo acabé en mayo, bueno, he estado corrigiendo, corrigiendo galeradas. La semana pasada todavía estuve corrigiendo las últimas galeradas. Pero yo me planté delante de este problema y me dije, tengo falta de atención, falta de concentración. Ver películas largas me cuesta muchísimo, leer libros largos. Yo era una lectora, bueno, yo en mi juventud, cuando era joven, bueno, supongo que como todos vosotros, era una lectora compulsiva. O sea, que hiciera una lectora apasionada. Era capaz de estarme toda la noche sin dormir con una linterna, con una vela incluso, porque a veces íbamos a la casa a una finca que teníamos fuera, que no teníamos ni luz eléctrica, y con una vela destrozándome la vista, leyendo toda la noche, todo el día, tragándome libros. Tenía yo entrada en la biblioteca paterna, teníamos entrada las tres hermanas en la biblioteca paterna libremente y leíamos de todo y éramos lectoras, era una lectora apasionada y yo nunca he leído tanto como en aquellos años. Y entonces, luego, por temas de trabajo, perdón, cada vez leía. Cuando estoy escribiendo un libro, como sabéis, mis libros tienen todos un marco histórico, pues la verdad es que cuando estoy escribiendo un libro estoy investigando y leyendo también libros relacionados con el tema que estoy escribiendo. O sea, que eso no me permite muchas veces dejar, escoger el libro que yo quiero o leer los libros libremente porque estoy sujeta a eso. Pero cuando yo termine el último libro, que mi último libro está enfocado, los años empiezan en 1939 y terminan en 1948, y esa época ya la tengo estudiadísima a raíz del libro, yo digo, bueno, pues yo quiero leer novela. Y es novela realmente lo que me cuesta. Ensayo histórico no me cuesta, pero la novela, sumergirme en esas vidas ajenas en la novela me costaba muchísimo. Y sé que hay a mucha gente que le pasa lo mismo. Y entonces he aprovechado, yo digo, bueno, tengo estos meses por delante, hasta septiembre que salga, tengo estos meses por delante y voy a retomar. Quiero volver a tener atención, capacidad de concentración y la pasión por la lectura que yo tenía cuando era joven. Continúa, evidentemente, gustándome muchísimo leer, que es mi principal placer es leer y escribir, porque ambas cosas van muy unidas. Pero yo digo, bueno, voy a coger un libro que yo había leído cuando era joven, que no lo he vuelto a coger desde entonces. Me da miedo, porque es muy largo, pero quiero hacer todo lo posible para que me vuelva a apasionar, para que me vuelva a gustar, porque yo sé que mi vida se va a enriquecer con esto. Y entonces, bueno, se me ocurrió coger Guerra y Paz en una edición de los años 70. Sabéis que es de León Tolstoy, son estos dos tomos de casi 800 páginas cada uno, ya que son más de 1.600 páginas. Tolstoy era ya un escritor reconocido en esa época, ya había escrito bastante, tardó seis años y medio en escribir Guerra y Paz. El marco histórico son la invasión napoleónica en Rusia, va del año 1805 a 1820, o sea, son 15 años de la vida de Rusia. Él escribió estos hechos 60 años después. Se documentó un poco como un periodista, como un investigador, porque fue a Borodino donde tuvo lugar la batalla más importante. Habló con supervivientes de esas guerras que, claro, todavía existían. Él consultó periódicos, encima, en aquellas condiciones. Ahora tenemos todo digitalizado, pero en aquel momento era muy difícil reconstruir toda esa etapa. Y al mismo tiempo fue publicando la novela en diferentes entregas en un periódico de la época en Rusia. Y entonces, él construyó este fresco impresionante y, para mí, una de las cosas que tiene más impresionante este libro es que va, en vez de ser el marco histórico y luego de tenerse en las historias individuales de las personas, ha sido al revés. Primero ha ido a las historias de las personas, a estos personajes tan humanos, y a través de ellos hemos podido entender la historia. Que, por cierto, Vargas Llosa, el año pasado, en una conferencia que dio, dijo más o menos lo mismo. Dijo, a través de la ficción, es cuando podemos comprender realmente lo que representan los hechos históricos para la humanidad. Y en este libro, en el Guerra y Paz, salen 160 personajes históricos auténticos, pero mezclados con ellos salen unos personajes tan maravillosos que son inolvidables. Yo me acuerdo mucho más de los personajes de ficción del libro que de los personajes históricos que salen. El libro empieza con una fiesta. A mí me encantan los libros que empiezan con una fiesta. Ahora me acuerdo, pues no sé, los Budenbrock, que es otro de los libros que también ya os hablaré otro día de él. El Gran Gatsby, que para mí es la novela más impresionante que existe. Empiezan con una fiesta porque es un recurso bastante útil para presentar a todos los personajes de la novela mezclados ahí en esa fiesta. Y entonces es una fiesta en San Petersburgo. En esa época San Petersburgo era la capital de Rusia. Moscú era una ciudad provinciana. Y era donde tenía lugar la aristocracia. Era esa época en que había una división increíble entre el pueblo y la aristocracia. Había un pequeño grupo de aristocracia muy afrancesada. Hablaban casi siempre francés entre ellos, que tenían investigadores, médicos, literatos. Era una sociedad intelectual, muy intelectualizada. Y al mismo tiempo había una inmensa población, los mojics, los campesinos, que estaban sojuzgados, que estaban al servicio, eran prácticamente esclavos, estaban al servicio de los señores y tenían unas vidas miserables. Entonces él empieza con esta fiesta, una fiesta fastuosa, en casa de una señora que se llamaba Ana Pavlovna, que era la que recibía una especie de Isabel Preissler de la época, que recibía en su salón a todas las grandes aristócratas y a la gente bien de aquella época. Y vemos deambular por ese salón todos los protagonistas, los que luego van a ser protagonistas del libro. Para mí, mi personaje favorito es el príncipe Andrei. El príncipe Andrei es un príncipe guapo, bajito, lo describe, pero guapísimo, es un erudito, es un gran lector, es una persona culta, está casado con una mujer de la que no está enamorado, pero al mismo tiempo tiene una especie de fallo moral, que le hace que sus entusiasmos siempre estén un poco aminorados por el escepticismo, el cinismo, la desconfianza. Es un retrato psicológico de los personajes Tolstoy, es una cosa de verdad que increíble, porque sus personajes se pueden tocar, son de carne y hueso. Y luego, claro, todos estos personajes están inmersos en la historia de su país. Y tú sigues sus avatares y sin darte cuenta vas viviendo también la historia de ese país, todas esas batallas terribles, todos esos acontecimientos terribles, pero porque los personificas precisamente en estos personajes tan deliciosos, tan bien dibujados. Entonces, el príncipe Andrei, unos años después, ocurren muchas cosas, conoce a Natasha. Natasha es una chica de una familia bien, de la aristocracia, pero absolutamente arruinada, de Moscú. Ella es una cría, la conocemos desde que era niña, porque en los primeros capítulos habla siendo niña. Y en un momento dado, los destinos de Andrei y de Natasha se unen de nuevo. La mujer de Andrei se ha muerto de parto. Y entonces Natasha es una chica encantadora, es como un duendecillo de los bosques, es como un hada. Y él se queda encandilado, un hombre serio, un hombre intelectual, y ha participado en varias batallas, es oficial también del ejército, o sea, ha visto ya lo peor de la raza humana y se enamora de ese ser delicioso que es Natasha. Pero Natasha es un ser débil, es una cría, no sabe nada de la vida. Y en un momento dado, un don Juan profesional de esa época la intenta raptar, bueno, mancha su honra, por decirlo de alguna manera, y Andrei se ve obligada a romper el compromiso. Y luego, los dos estaban muy enamorados, pero esa cosa del punto honor, se ve obligado, además persigue al seductor, lo persigue por toda Rusia para matarlo. Y justo cuando se vuelven a encontrar Natasha y Andrei, Andrei ha sido herido en una batalla, está a punto de morir, Natasha lo cuida y antes de morir la perdona. Y a partir de ahí suceden, es una de las centenares de historias humanas, que aparecen en el libro de los personajes que aparecen, pero quizá a mí la historia de Natasha y de Andrei es la que más me atrae del libro. Bueno, os tengo que decir que primero empecé poco a poco, como se toman estas cosas en pequeñas diócesis, como decía aquel, en pequeñas dosis, empecé, digo, bueno, pues voy a estar una hora. Una hora significa que no puedes, tienes que dejar el móvil, porque yo era la típica que leía cualquier cosa y estaba ya mirando el móvil, el WhatsApp, el Twitter, todas las redes sociales. Youtuber no, que youtuber no lo dejéis. Pero estaba mirando, además con esto del scroll, podías estar pasando páginas, 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 y al cabo de dos horas decías, ay, pero si estaba leyendo un libro y lo he dejado, ay, pues ya ni me acuerdo de qué iba, bueno, pues lo dejo, porque para qué me voy a sacrificar. Bueno, pues yo dejaba el móvil, lo dejaba todo, y empecé con una hora diaria leyendo intensamente Guerra y Paz. Y os puedo decir que al cuarto día ya estaba deseando leer, o sea, que ya no me costaba absolutamente nada dejar el móvil. Por la mañana yo leía la prensa, estoy suscrita a varios periódicos, leía las noticias que salían en la prensa, luego me he dado cuenta de que estar pendiente de esas noticias durante todo el día, y eso no añade más que ira, odio, basura a la información primigenia, que era de primera hora de la mañana, y eso lo que hacía era enfadarme o incolerizarme o distraerme con frivolidades que tampoco me aportaban nada. Y entonces yo leía los periódicos a primera hora de la mañana mientras desayunaba y el resto del día, pues la verdad es que me sumergía en Guerra y Paz. He estado, hay días que he estado muchas horas leyendo, estaba absolutamente sumergida, no me podía distraer nadie, me ha vuelto la atención, me ha vuelto la concentración, he vuelto a ver películas larguísimas, he visto de una tacada, para mí mi obra maestra es el padrino, las tres partes, pues las he visto de una tacada, las tres partes. Se está reconstruyendo, es como un tejido finísimo que se vaya reconstruyendo y se está reconstruyendo mi capacidad de concentración. Ahora tengo ya, puedo tener conversaciones más profundas, puedo tener conversaciones más largas. De verdad que, bueno, es que os lo quería comunicar porque todos los que me decís, oh, yo tengo una cabeza que se me va la cabeza, y no lo decir la gente mayor de mi edad, sino gente joven también, la lectura, por favor, es que la lectura es el antídoto contra todo esto, es la mejor medicina. Y yo, de verdad que os lo aconsejo, me he sumergido en las vidas de estas personas, me he emocionado, he llorado, he salido más sabia porque he aprendido más cosas del alma rusa, y al fin y al cabo, pues el alma rusa tampoco existe, es un poco la psicología de los personajes. La novela es la que te hace más inteligente porque te hace entender a las personas, y entender a las personas es lo que te hace mejor persona y lo que te hace más inteligente. Bueno, yo he hecho, además en este libro, es una edición antigua de Bruguera, libro amigo que ya debe estar descatalogada esta edición, la traducción es de José Lain, que es muy curioso porque yo no lo sabía, pero es la primera traducción que se hizo directamente del ruso al español, hasta entonces se hacían del ruso al francés y del francés al español. Y José Lain también tiene una vida muy interesante, era un intelectual de Madrid que estaba afiliado al Partido Comunista, cuando terminó la guerra civil se fue de España, se exilió en la Unión Soviética y formó parte del grupo de Moscú, del grupo de intelectuales de Moscú que daban clases allá en Moscú de literatura española, daban clases en la universidad y luego era hermano del pensador y del filósofo falangista Pedro Lain Entralgo, él se firmaba José Lain y su hermano Pedro Lain Entralgo lo reclamó, Ruiz Jiménez que fue ministro de Educación también lo reclamó, lo reclamaron, pudo volver a vivir en Madrid y en Madrid acabó sus días, bueno, estuvo el resto de su vida haciendo traducciones y viviendo de las traducciones y la primera que le encargaron, que tardó bastante tiempo en hacerla, directamente desde el ruso, fue Guerra y Paz, o sea que es una edición muy apreciada. Por cierto, que estos últimos años, hace un par o tres de años, se empezó a ver una corriente de pensamiento diciendo que José Lain había mistificado, cambiado, ocultado algunas cosas en aras de su ideología, algunas frases les había cambiado el sentido y ahí creo que hay ahora otra edición de otra traductora distinta porque decían que había intervenido demasiado en la redacción de Tolstoy. Claro, yo como no hablo ruso, pues la verdad es que nunca sabré si es verdad o no es verdad. Fue una obra, Guerra y Paz, que fue en su momento criticada por los izquierdistas de aquella época de los bolcheviques, más tarde, que era una obra que se cuidaba demasiado lo que era la aristocracia rusa. Yo creo que no, que es una obra objetiva totalmente. Bueno, recordemos que Tolstoy era conde, pero es que se le nota tan... Mira, es que, por ejemplo, es capaz de describir los atuendos de las señoras. Vosotros no sabéis cómo los describe. Es que en cualquier revista de moda lo harían peor. O sea, las gasas que utilizan, las puntadas, el tipo de tejidos, los maquillajes que usan, los peinados... Es que los estás viendo. La belleza de las mujeres, cómo la cuenta. No se limita a decir, era una mujer bella. No, te explica, dice, las cejas eran así, eran asá. Y es muy curioso porque supongo que yo que en esa época era como bonito tener bello, que las mujeres tuvieran un ligero bigote. Y entonces, como máximo belleza, bueno, como máximo elogio, cada vez que habla de la mujer del príncipe Andrei, que muere de parto posteriormente, dice, y un ligero bozo adornaba su labio superior. Bueno, y naturalmente estaríamos ahí depilándonos como locas, con la cera, que bastante sufrimos las mujeres con la depilación, pero en aquella época, pues oye, eran más desahogados, y esto de que las mujeres tuvieran bigote, pues les parecía la mar de bien. Bueno, yo solo me encantaría que si tenéis este problema os haya ayudado y que me imitéis, por favor, y si no lo tenéis, pues que hayáis pasado también un buen rato. Ya haré más vídeos de estos porque yo me lo he pasado muy bien haciéndolo. Bueno, un beso y hasta pronto.